Aldo aquí para el show de sensaciones culinarias con esas experiencias tentadoras que tienes que conocer. Llegamos al Antioqueña Restaurant en Lake Mary, administrado por la familia Vázquez. Gracias por invitarnos, Freddy. Nos dicen que su comida se destaca por la preparación con frescura, comidas típicas colombianas e internacionales y la experiencia de la familia por más de 30 años. Sí, Aldo, presentamos la bandeja antioqueña, la punta de anca y el pollo encebollado. Bienvenidos. ¡Gracias!